La secretaria de la mujer y la gerente de etnias en Medellín renunciaron a su cargo para unirse a la campaña de Gustavo Petro. Ya son ocho las renuncias que ha tenido el gabinete de Daniel Quintero. El anuncio al retiro se dio esta mañana en el Consejo de Gobierno de los Lunes. Yo he decidido dar un paso al costado, yo me voy contenta porque soy una convencida de que mi población étnica, mis hijos, los hijos de mis hijos, los hijos de mis nietos merecen un país mejor, merecen vivir sabroso. Son ocho los funcionarios públicos de la alcaldía de Medellín que han renunciado a sus cargos para apoyar la campaña a la presidencia de Gustavo Petro. Esta sociedad se está transformando justamente porque las mujeres han decidido alzar la voz y esa voz nunca más la van a volver a callar. No puede ser ninguna sociedad violenta la que le diga a una mujer cuál es el lugar que debe ocupar. La gestora social acompañó a las exfuncionarias para respaldar la decisión.